Ajusta, que el ritmo baja a 80, ajusta carga, ahorita es ajustar y esta vez va a ser al alza, eh, un poquito menos de minuto y medio y prepárate que nos acercamos a la primera centa, 4 segundos, arriba, mira, activo, wow, ir ajustando. Si es sprint yo, si es a 80, ajusta una Z4, vamos, ya, mira rápidamente, ese sonido me trae a la cabeza y puede ser bien, a ti que te recuerda, eh.